¡Suscríbete al canal! Se pusieron las pilas y todo mejoró mucho Así que, en fin La cosa está en que han hecho un evento Para crear niveles Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta crear niveles Y normalmente, bueno, no soy muy reconocido Haciendo niveles, pero la verdad es que He dado todo lo que puedo en este nuevo nivel Que he hecho, o sea, no es este Este es simplemente un Kaizo Que hice ahí nada más por diversión, pero Mi nivel viene ahora, señores Aquí como ven, tengo varios niveles Este que estoy, este que, este es el que acabo de seleccionar Este que están viendo, bienvenido a mi mundo Y el del concurso Que estaba haciendo varias copias Mira, esta es una copia del nivel que estaba haciendo Esta es otra y esta es otra Pero, este, finalmente La que vamos a jugar es esta Así que, simplemente nada Vamos a irnos afuera Espera Vamos a irnos al guardabot Y vamos a intentar verificar el nivel Sí, señor Se llama mis sentimientos arden Así que, bueno, no sé Simplemente le puse ese nivel porque Fue como que horas Horas haciéndolo Dedicándole todo mi esfuerzo Entonces, aquí van mis sentimientos En fin Así que, vámonos a jugarlo Aquí, un saltito aquí de rapidez Taz, taz, taz Perfecto Llave Esto lo agarro Vale, aquí hay un bug Es que, aquí hay una tortuga Pero la tortuga a veces se muere Por el Pou que está atrás Así que Bueno Es el único bug que prácticamente tiene este nivel Ya ven, ahora acabo de presionar el Pou Y la tortuga sigue aquí Ahora sí Hacemos esto Taz Subimos No Vale Vamos a concentrarnos Para concentrarme Tengo que callarme Pero es que, ajá Esto es un speedrun Perfecto Perfecto Aquí puse las moneditas para que se guíen Muy bien No Pero por qué me muero ahí Pero es que Pero es que Pero qué Pero qué está pasando compadre Este video Lo estoy haciendo más que todo Para que cuando los administradores lo jueguen Y no sepan cómo hacer algo No vayan a pensar No, es que este nivel tiene errores No los tiene Y por eso aquí Es que estoy haciendo este video Perfecto Parte nueva Vamos Aquí saltamos Se agachan Perfecto Dan un pequeño salto Porque si no saltan ahí Por alguna razón se mueren Perfecto Brinco aquí Brinco acá ¿Qué estás? Perfecto Se salen de aquí Brinco Uy, uy, uy Íbamos muy bien Íbamos muy bien Perfecto 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 Nos ponemos aquí Perfecto Nos ponemos por acá Perfecto Nos agachamos Uy, uy, uy Nos agachamos Tenemos hongo Perfecto Rápido, rápido, rápido Y esto es todo compadres Un nivel sencillo Porque ni siquiera para decir Que lo he hecho en dificultad alta Es simplemente un nivel corto Es simplemente un nivel corto pero intenso Y como les dije No está difícil No es caiso Simplemente un nivel para disfrutar Un nivel para este hermoso evento Que han decidido crear Y que bueno Que se disfrutan muchos Así que bien Espero que les haya gustado Este video es muy breve Simplemente era para mostrarles el nivel Y ya saben Cualquier duda Sugerencia No sé Dejenla en la caja de comentarios Y pues ya está Yo soy Naid Y nos vemos Hasta la siguiente Chao